Bueno, buenas tardes, mi nombre es Faisy Méndez, que estudian por acá, licenciado estudiante acudicado. Bueno, hablemos, ustedes están por acá ya probando de la muestra estudiantil, cuéntenles a los estudiantes que nos están viendo, viendo qué han recorrido, qué les ha gustado. Estuvimos recorriendo todas las que nos están y pues son muy bonitas las cosas que hay, muy ricas, el dulce de mora y el quesito y saben muy ricos. ¿Y a ti? Pues a mí me parecen muy chévere, como apoyan, el personal que somos, que hacen parte de la actividad, como dicen que son personas que en verdad que trabajan por lo que en verdad les gustan y en verdad la diversidad que se fue para estas personas. ¿Y lo que están comiendo? ¿Qué están comiendo y qué les parece? Bueno, profe, docente de comunicación social de la Facultad de Ciencias de la Comunicación, ¿qué piensa usted de este tipo de propuestas en donde los estudiantes pueden mostrar lo que hacen? Me parecen excelentes, por supuesto. ¿Qué cree que permita esto para ellos, para nosotros posiblemente? Permite, pues por lo menos yo estoy buscando una deliciosa arepuela de maíz que me recuerda a la infancia, hacía muchos años no comía, pero para ellos también implica un dinerito adicional, implica mostrar la calidad de sus productos porque veo que no solamente hay alimento, sino también ropa para vivir, por ejemplo, muy bonita, implica un buen espacio.